Uno de los procesos importantes dentro de las actividades mineras es la comercialización de los concentrados o la comercialización también del mineral en brosa. De ese tema hablaré en este video y los aspectos importantes, como repito, a tener en cuenta al momento de realizar la comercialización de los concentrados. Saludos cordiales, estimados amigos, en el presente video hablaré acerca de los aspectos generales con una descripción también general a tener en cuenta al momento de realizar la comercialización de los concentrados, concentrados de plomo, plata, zinc, cobre, incluido el oro en esos concentrados. Para ello, la primera parte o la primera fase que se realiza en todo contrato es el acuerdo a que llegan las partes, es decir, el comprador y el que vende el mineral en brosa o el que vende el concentrado. Para ello, existen ciertos documentos llamados el contrato de la comercialización o la compra de los concentrados. Existen varias empresas en el Perú que realizan compras de concentrados. Para mí, lo más importante es resaltar la actividad que realiza la empresa Trafigura en el Perú en materia de compra de concentrados. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los detalles importantes a tener en cuenta rápidamente aquí para hacer algunas diferencias y ver la calidad del material o del concentrado que tengo y las condiciones de compra que me va a imponer el comprador. Y en función a eso, orientar mi producción, orientar mi calidad de mi actividad minera para ver si le vendo o no le vendo a cierto comprador con sus determinadas condiciones establecidas. Por ejemplo, para ello, tiene que revisar primeramente un análisis de prueba metalúrgica del mineral, del material, de la zona de donde provenga de la mina. Por ejemplo, aquí interviene la parte geológica, es decir, el geólogo tiene que ser consciente de que en la mina donde se está trabajando, pues se realiza la muestra. Y si no es el geólogo, pues el encargado de la mina, el capataz, el residente, quien tenga la encargatura operativa de la mina. Entonces, esta persona saca la muestra de la mina a través de la empresa, envía a un laboratorio y el laboratorio le entrega ciertos resultados. En estos resultados, por ejemplo, acá tengo plomo, plata, oro, entre el material que está comercial. Y por el lado de las penalidades tenemos al arsénico, al antimonio, al zinc, en este caso también, el bismuto, el mercurio, el fierro, que puede contener una determinada mina. Y por lo tanto, el concentrado también. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nivel tal, nivel tal, plomo 6, nivel 9, nivel 570, 9%. Plata, 307 gramos, oro, 0.29 gramos. Por ejemplo, esto es una referencia de un análisis de laboratorio. Esto es importante a tener en cuenta para ver las condiciones de compra que me va a ofrecer el comprador. Luego, con esto vamos a ver nuestro análisis, pues, metalúrgico, la ley de cabeza promedio en planta. Por ejemplo, aquí, leyes de mineral, una cosa de ley mineral. Y la cantidad de concentrado. Ahora, ley de mineral, por ejemplo. Tengo plata, 6 onzas, más o menos 180 gramos. Plomo, 5%, zinc, 5%. Ya, entonces, tengo en concentrado plomo, 86%, concentrado 5%, 85%. La plata, lógicamente, está en el plomo. Bien, teniendo en cuenta este análisis, rápidamente voy a ver las condiciones de compra de los compradores. Aquí voy a ir a hacer una referencia rápida a uno de los compradores. Por ejemplo, acá tiene mineral moleo. La calidad que me va a exigir en este contrato. Plomo me indica que me va a comprar entre el 38 y 45%. Plata me comprará entre 40 y 50%. Oro de 3 a 5 gramos por tonelada con contaminantes. También pone los límites. El arsénico, por ejemplo, de 3 a 5%. Antimonio, menor al 2%, bimuto, azufre y cadmio. Entonces, estos son los minerales pagables y los que van a ser penalizados. Por lo tanto, acá en las condiciones establece pagables. Plomo, 95%, plata previa a lo que indica. El oro, también una maquila de 330 toneladas. Básicamente, estos son datos ya anteriores a la fecha que estoy presentando este video. A la fecha actual, usted va al comprador y le dice Bueno, necesito un contrato de compra y venta. ¿Cuáles son tus condiciones? Bien, hasta allí, perfecto. Gasto de refinación. Está dentro de los parámetros. Ahora, si usted tiene esa calidad del 38 al 45% de plomo y plata, entre 40 y 50% lo puede vender a esta empresa. Sin embargo, veamos que ahí se transfigura. Hace algunas definiciones, por supuesto, kilogramos, onzas, libras, la tonelada, la unidad, el London Metal Exchange y todos los aspectos importantes a tener en cuenta. Lo importante en este video es la calidad. Acá, por ejemplo, aquí esta empresa establece de 45 a 60% de plomo y plata entre los 80 y 120 onzas. Hay una diferencia, claramente, porque acá el plomo está de entre 38 y 45% y aquí el plomo paga de 45 a 60%. Obviamente, también están las penalidades. ¿Qué pasa si pasas estos límites? Obviamente, te van a penalizar las cantidades, la entrega y todo el asunto del contrato. Pago por metales al 94%, oro también al 95%. 94% del contenido final de oro. Igualmente, cada contrato tendrá esa característica. Aquí pagable 95%, aquí también plomo pagable al 95%. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Aquí está el detalle, la diferencia entre la calidad que te compra uno y el que te compra el otro comprador. Además, hay otro contrato que puede tener también sus condiciones. Bueno, al 95%, plomo, por ejemplo, al 40 al 70%. Acá, desde 40 hasta 70% te compra. En este caso, del 40 al 60% y en este caso otro de 38 a 45%. Entonces, viendo esos contratos te puedes imaginar ya en cuál de esos rangos está tu mineral y cuáles son los contaminantes que tienes, por lo tanto, ver a qué empresa le vas a vender. Por eso es importante que saques la proforma de dos, tres empresas como mínimo para ver las diferencias y las conveniencias a quién vas a vender tu concentrado. Muy bien, yo particularmente siempre recomiendo otra figura. Están los demás también que ofrecen pues las condiciones de compra basados en la prueba del análisis previo del laboratorio. Luego se explota y tenemos ya un análisis de ley, de cabeza promedio y ley del concentrado obtenido. Entonces, esto es importante tener en cuenta al momento de la comercialización de los concentrados, principalmente aquí, por ejemplo, alguien me consultó cuánto de arsénico debe tener mi mineral o cuál es mi concentrado o cuánto de antimonio debe tener. Eso va a depender, como indico, de las condiciones de compra del comprador de los concentrados. En este caso, por ejemplo, vamos a ver rápidamente, aquí pide que sea menor al 2% de antimonio. En este caso, también tiene menor al 0.5%, un poquito mayor te acepta y en este caso un menor al 30%. Por lo tanto, puedo concluir que la cantidad de contaminante va a depender de las condiciones del contrato. Quién va a comprarte, digamos, en un rango determinado para esos contaminantes y las penalidades que te va a aplicar si pasas esos límites o si estás en el rango correcto para que no existan las penalidades tal como indican los contratos. De eso se trata este video de resumir, de alguna manera, pues, para nuestros amigos pequeños productores mineros y mineros artesanales para que tengan un conocimiento al momento de realizar los contratos o la comercialización de los concentrados o también de comercializar los minerales en brosa que tengan en las minas, en los diferentes puntos del Perú.